Miramos con mucha preocupación y ocupación también día a día, no sólo lo que es la parte técnica, la utilización de camas de terapia intensiva, sino también el recurso humano, ese recurso humano que le pone en el cuerpo día a día. Lo sumamos al doctor Arnaldo Dubín, médico intensivista, forma parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor Rubén Suárez lo saluda, buenas tardes y gracias por la comunicación. ¿Está por ahí doctor? Bueno, ahí lo vamos a sumar al doctor para tener un panorama a nivel país de la utilización de camas de terapia intensiva. Y de esta realidad, ¿no? Porque si hacemos mal, mal las cosas, todo termina en eso, todo termina en eso y por eso es importante escuchar la palabra del doctor. En los próximos minutos vamos a recorrer el mundo también con la mirada de argentinos para entender cómo esa segunda ola en muchos casos, en Europa por ejemplo, hace que varias ciudades de diferentes partes del mundo estén en máxima preocupación. Ahora sí, lo saludamos al doctor Arnaldo Dubín. Doctor Rubén Suárez lo saluda, buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno doctor, queríamos hacer un repaso a nivel país con esta preocupación, ¿no? ¿Cómo avanza el virus? Algunas de las ciudades que tienen que volver a fase 1, otros que dicen que a pesar de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es su mirada a nivel nacional cuando miramos también las camas de terapia intensiva? ¿El recurso humano y también la ocupación? Sí, evidentemente estamos en el peor momento de la pandemia, si bien la situación está relativamente más aliviada en el AMBA, con un número de casos que se mantiene en una meseta más baja y por lo tanto el trabajo ha disminuido, ha disminuido un poco en las terapias intensivas, pero la enfermedad ha avanzado enormemente en el resto del país y la situación en algunas regiones es agobiante. Hay lugares en donde el trabajo en las terapias intensivas ha llegado al máximo, por ejemplo, Río Negro, Neuquén, por supuesto sistemas sanitarios mucho más avanzados como Rosario y Córdoba están profundamente amenazados, ciudades como Mendoza o Mar del Plata están también con las terapias intensivas verdaderamente comprometidas. De modo que en muchos lugares, en la gran parte del país, el trabajo en la terapia intensiva está muy amenazado. Y como siempre, esto ya no depende de disponibilidad de camas, de número de camas libres, de disponibilidad de respiradores, sino de un recurso humano, de un recurso humano que era poco antes del comienzo de la pandemia, ahora las filas de los intensivistas están trismadas por la enfermedad, después de muchas semanas o meses de intenso trabajo, los médicos, los quinesiólogos y las enfermeras están exhaustos física y anímicamente, están propensos a cometer errores, se contagian, se enferman, hay compañeros que han fallecido y lógicamente el funcionamiento de la terapia intensiva no es el mismo. Por lo tanto, en este momento más que nunca, tenemos que recurrir a lo único que puede impedir que la enfermedad avance, que es el aislamiento, que es tener conductas responsables. Y no relajarnos, ¿no, doctor? Absolutamente. Desde lo personal y desde lo institucional, desde las actitudes que cada uno de nosotros tiene que tener en su vida cotidiana, hasta las decisiones de los políticos que deben ser responsables. Y usted dice esto y lo marca a través de una realidad, porque uno sí hace un relevamiento, y nosotros con corresponsales estas realidades las vemos todos los días cuando visitamos cada una de las provincias de sistemas sanitarios que están colapsados o que están al borde, a ver, y principalmente en el recurso humano. Pero al mismo tiempo, si yo levanto la cabeza, usted está frente a un televisor, va a ver en diferentes puntos de la Argentina, y más allá de los partidarios, de los que convoquen, con algunos, eso sí, dirigentes políticos que están a la cabeza de esta protesta, mucha gente sin distanciamiento y en la calle. Cuando ve eso, ¿qué siente, doctor? La verdad que es decepcionante. Y yo creo que hemos fracasado. Hemos fracasado quienes responsablemente intentamos advertir a la población, desde la medicina, desde el periodismo, desde los gobiernos. Y esto que usted me describe, la prueba evidente es nuestro fracaso. Y lamentablemente, esto no es un fracaso personal, sino que es algo que necesariamente resulta en más contagios y en más muertes. Hoy la Organización Mundial de la Salud pidió evitar las cuarentenas. Hay que ver, les soy sincero, busqué la frase, pero está solo en textuales, porque muchas veces se toman textuales de la Organización Mundial de la Salud, y depende de quién lo titule y hacia dónde lo gira. Pero hoy pide evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus. David Navarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud para el Coronavirus en Europa, explicó que los buscleos solo hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. A veces no ayudan estas declaraciones. No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Obviamente, yo no soy sanitarista ni epidemiólogo, pero la cuarentena a veces es el único recurso. Y por supuesto la cuarentena sola, aislada, no sirve sino que tiene que acompañarse de otras medidas. Claro. Por ejemplo, ayuda social, contención. Y bueno, en la Argentina se ha trabajado intensamente y el gobierno ha dado ayuda invalorable, pero insuficiente, por supuesto. De todo que hay muchas deudas, incluso hay deudas con los que estamos en la primera línea de lucha contra la enfermedad. Con este escenario, con este relajamiento que se ve en la calle, pero de todos los sectores, y además, y no estamos hablando del comercio, porque hoy si uno recorre la ciudad de Buenos Aires, el problema no es del comerciante que con protocolo sacó las mesas a la vereda, tiene el alcohol en gel y cumple todo el protocolo para que la gente vaya y tome un cafecito, que bienvenido sea para ese comerciante que pudo abrir capaz hace algunos meses nada más. Hoy el problema está en esos grupos y vemos un montón de adultos mayores, lo vi camino acá a la radio, que está en la calle, que está caminando y que motivado, motivado, en una protesta sale a la calle, se saca el barbijo, habla con otras personas. Si está frente a un televisor, lo puede ver. Ante eso, ¿qué falta? ¿Mayor concientización, comunicación? Porque ya me parece que no pasa en el protocolo del comerciante o en las aperturas, sí o no, sino esto del tema de las reuniones sociales. Y se viene además, doctor, el próximo domingo, el Día de la Madre. Sí, todo esto es muy preocupante, por supuesto, la negación es un mecanismo de defensa que podemos esgrimir, obviamente es un mecanismo de defensa peligrosísimo, también hay gente que tiene mucho hartazgo del aislamiento, otra gente con imposibilidades materiales para hacerlo, pero también hay una cuestión de responsabilidad personal que no se está cumpliendo, eso tiene que ver probablemente porque, como le decíamos, en nuestro fracaso esté involucrada una técnica equivocada, un mensaje equivocado, también el rol que han jugado quienes se han opuesto sistemáticamente desde la política o desde el periodismo a las medidas de aislamiento, obviamente hoy estamos frente a una manifestación claramente política, esto es absolutamente respetable, lo que no es respetable es que se violen normas epidemiológicas básicas en esta situación tan grave. Pero, en definitiva, nosotros no podemos hacer más que alertar sobre la gravedad de la situación, porque aún en los lugares donde en este momento estamos con un alivio relativo, el riesgo de que la situación nuevamente se torne grave, no ha desaparecido, esto lo demuestra claramente lo que está ocurriendo ahora en Europa, según hemos aprendido de la enfermedad, que tiene un comportamiento azaroso, impredecible, y lo que ahora está ocurriendo en Madrid, donde las terapias intensivas están nuevamente al borde del colapso, puede repetirse nuevamente en el AMBA. Total, total. Doctor, muchas gracias por la comunicación. Y el doctor depende de nuestra conducta. Seguro, muchas gracias por la comunicación. Es nuestra conducta. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Buenas tardes. El doctor Arnaldo Dubini hablaba de Europa, ¿no?